Es más o menos... Es más o menos la onda de la cumbia, loco. Pero más allá de todo, yo me río un poco, un poco de que el conchetaje, que también me río los rockeros, me río... La vida hay que tomarla un poco en joda, loco, ¿entendés? Está todo bien, yo me llevo bien con todo el mundo, trato de poner la mejor onda, ¿entendés? Pero de golpe, a veces vas a poner la mejor onda en un boliche y salís sin ponerla, ¿entendés? Salís mal. Claro, vas queriendo poner la mejor onda. Lo que pasa es que eso, loco, la culpa la tienen a veces los tipos, porque uno siempre bardea las minas. Eh, que acá las minas son todas unas caretas, loco, no dan bola. Y a veces es uno, loco, que entrás al boliche ya de mala gana. Al boliche, ahí quieren positivo, loco. Hay tipos que llegan al boliche y entran de acá. Hoy nos vamos a levantar una mierda. Y, loco, si entrás así, más bien que no vas a levantar nada, loco. ¿Sabés cómo es la onda para levantar minas y que no te falle, loco? ¿Yo sabés cómo hago? Tres cuadras antes de llegar al boliche me entro a dar manija a favor. Me entro a piropear a mí mismo, loco. A querérmela. Total, para masoquearme tengo toda la semana, ¿entendés? Claro, me miro al espejo y le digo a mi vieja, ¿por qué me hiciste nacer, vieja puta? Claro, me la agarro con mi vieja, me pongo re loco. Pero tres cuadras antes de llegar al boliche, ahí te tenés que poner las pilas, loco. Me miro en las vidrieras de los negocios cuando voy caminando y digo, qué fuerte que estoy. Y sigo, ¿viste? Qué potro que soy. Aguante, Paolo. Chao, loco, rapid, me digo, claro. Y ya llegás tan agrandado, loco, llegás tan agrandado que cuando llegás al boliche, abrís las puertas y con el perdón de la palabra, entrás y decís, chao, loco, qué ganas de coger, tienen todas las minas conmigo, loco. Quedás de la nuca, chabón, claro. El problema es a la hora que llegás. Porque si son las cinco de la mañana, ese horario, loco, las mejores minas ya piraron, loco. Está todo mal, está todo mal ese horario, ¿entendés? Hay que llegar tipo tres y media, cuatro, cuando todavía está todo el caldito ahí. Porque cuando llegás muy tarde, loco, ¿vos viste los boliches tipo cinco y media de la mañana? Los únicos que quedan son los boludos que se quedan en la barra con la copa. Claro, las cinco de la mañana ya es el horario típico que te empezás a mirar la mano. Miren, empezás Manuelita, Vivian, peguajo. Pero, loco, escucháme una cosa. De última, loco, usás la filosofía oriental, loco. El pajama Gandhi. Filosofía pura, loco. Aparte, loco, ¿por qué hay que ir a buscar a un boliche, qué sé yo, a Valeria Massa, a Pamela Anderson? No, loco, siempre sabés que las que me salvan a mí quiénes son, loco, los bagallitos, loco. Los bagallitos matan, loco. Total, te agarrás un bagallito, loco, te la llevas a tu casa, apagás la luz, es lo mismo, loco. Es lo mismo y matan, loco. Una vez agarré una que era tan, pero tan fea, loco, que la tenía que acariciar con una ramita, loco. Así como para que no, ¿entendés? Pero bien, loco. Y otra vez caminando por el zoológico, loco. Era una noche lluviosa, tenebrosa, loco. ¿Viste esas noches que meten miedo? Y de golpe veo algo ahí por las malezas, ¿entendés? No sabés lo que era, no tenía forma, parecía una masa de pizza, ¿viste? Cara de luna llena, con neblina, sin cintura. ¿Viste esas minas que no tienen cintura? Tipo tabla de lavar, cola palangana. ¿Cómo tendría de chato el culo que la poníamos culo para arriba y jugábamos al backgammon, loco? Fino, loco. Era fina la cosa. Pero bueno, esas minas de última siempre nos salvan. Y de última, si ni siquiera en la noche de boliche, loco, de pronto ni siquiera un bagallo te dio bola, pero hay algo que tiene ternura y copado, loco. Llegás a tu casa, llegás mal, vas así encima, te pusiste en pedo, vas caminando en sisac, ya te venís lamentando, gasté guita como un pelotudo, al final no levanté nada. Empezás a pesar, pero llegás a tu casa, loco, y está tu vieja esperándote con el matecito, loco. Y eso no tiene precio, loco, ¿entendés? O sea, no es mi caso. O sea, yo necesito afecto, ¿entendés? O sea, mis viejos no me comprenden, loco. ¿Entendés? O sea, mi viejo es el típico caretón hijo de puta, loco, que se quedó en la época, loco. ¿Viste esas películas que dan en volver en blanco y negro? Que todos los chabones hablan igual, que todos son de trajecito, corbata. Eso quería mi viejo de mí, ¿entendés? Que yo hubiese sido abogado, loco. Y de golpe salió esto, loco, es muy fuerte. ¿Entendés? Y ¿viste cómo son esos chabones, loco, que hablan todos igual? Igual vos ves esas películas, loco, esas casas enormes, esas escaleras que la mina no baja nunca, loco. Empieza a bajar y la película terminó y la mina sigue bajando, loco. Y llega el chabón, ¿viste? Y llega de acá. Adela. Adela. Adela, no está Isabelita, la quiero ver a Isabelita. Y salta el vecino, ¿viste? Escuchame, Gustavito, no llegó todavía, se fue de viaje. En serio, pero ¿cómo? ¿Cómo que se fue de viaje? Yo que la quiero con todo mi corazón. Adela. Adela. Adela de mi alma. Mi viejo se quedó en esa época, ¿entendés? Entonces, ¿te imaginás lo que es comer con mi viejo al mediodía, loco? Es de terror, porque aparte siempre que te tienen que tirar las pálidas los padres, esperan la hora del mediodía. Para envenenarte el almuerzo, loco. ¿Por qué no nos cagan a pedos tipo 4 de la tarde cuando ya hiciste la digestión? No. A la hora de la comida, loco. Se sienta mi viejo, loco, para colmo no vuela una mosca, loco. El otro día volaba una mosca, loco, agarró el Winchester y la mató, loco. Pobre mosca, loco. Al carajo la ecología, loco. Era mi mascota, ¿entendés? Aparte era una mosca que escuchaba la mosca, estaba yo, quemaré tus fotos. Loco, era mi mosquita, loco. Y me mató mi mascota, loco. ¿Sabés lo que es eso? Para mí, loco, estuve llorando un mes entero, loco. Ni Luisa Delfino me salvó, loco. ¿Qué va, loco? Fue de terror, loco, de terror. No me quiero ni acordar. No sabés lo que es comer con mi viejo. Para colmo, mi viejo, loco. Es esos chabones que tienen lugar fijo en la mesa. No te vayás a sentar donde se sienta mi viejo. Pues se te sienta arriba el guacho. Es de terror, loco. Entra a comer y te mira con una cara de orto, ¿viste? Para colmo, lo tengo enfrente a mí, loco. No lo puedo evitar de ninguna manera. Menos mal que a veces está el sifón Drago que un poco me lo tapa, ¿viste? Hasta que te recontraparió, mirá vos. Mañana mismo te corto los víveres, mirá. Borrego de mierda, mirá. Sí, allá, cucho te va, sí. Ojalá que te carnena vos también y te vendan como ternero. Reparió, mirá. Pero pará, papá, con la agresión, loco. Callate la boca. Pero papá, escucháme. Callate, te digo. Hablá. Pero me dijiste que me ca... Callate y hablá. Bueno, loco, está... Pero qué estás haciendo que te made y me callo y hablo, papá. Pero no te hagas ser gracioso, mirá. No te pego una piña por no ensuciarme la mano, mirá. Forro de... Eh, pará, loco, ¿cómo me decís forro? Loco, soy tu hijo, loco. Sí, eso. Eso es lo que sos, un forro. Mirá, pensándolo bien. Hubiese usado un forro a tiempo y no tendría este forro parado delante mío, mirá. Y todavía te aplauden, pedazo de hijo. No sabés lo que es, loco. Pero cómo lo... Pero ya te digo, franca... Te la digo francamente, loco. Ya ni siquiera lo sufro, loco. Ni siquiera la sufro esa, loco. Porque ya la tengo clara. Mi viejo ya nació para mi licu, ¿entendés? Erró la profesión. ¿Entendés? Claro, loco. Pero es un coronel, loco. Estar en mi casa es como... O sea, yo no hice la colimba, pero la hago todos los días con mi viejo, loco. ¿Entendés? Es loquísimo. ¿Sabés lo que es? Aparte, loco, lo que me jode es mi vieja, loco. Porque mi vieja es como la que queda en el medio. Porque tiene que quedar bien conmigo porque yo soy su hijo preferido. Y por otro lado, también a su vez tiene que quedar bien con mi viejo, porque si no mi viejo después no... ¿Entendés, mamá? Claro, mi vieja todavía, ¿viste, portalías? Mi vieja es moderna, loco. ¿Entendés? Claro, loco. Y mi viejo es el coronel. ¡Toma, guacha! Esta es una alucinación mía, nomás. No, no. Pero hablando en serio, loco. Cuando empiezan las discusiones así tan fuertes con mi viejo, loco, mi vieja se pone de mal, loco, que empieza a llorar. A veces llora tanto, loco. Pero llora tanto que me confunde, loco. No sé si es mi vieja o Andrea del Boca, ¿entendés? Claro, me parece estar mirando una novela, loco. Y no sabes lo que es ver la carita de esa pobre mujer. Empieza de a poquito y empieza a aumentar los decibeles, ¿viste? Mi viejo que me caga pedo. ¿Qué vas a ver? ¿Qué esto? Y mi vieja de acá. Esto ya no se aguanta más. No. Claro, total, para vos la vida es una viva la pepa, ¿no? Para vos es todo jodado, ¿no? Total, no soy la que limpia en la casa, la sirvienta de la casa soy yo, ¿no? Ustedes discuten, total, la que sufre, quién es, ¿no? La madre, ¿sabés lo que es bancar todos los días la misma historia, loco? No, basta, loco. Agarré, opté por irme de mi casa, loco. ¿Estuve bien o no? No se banca una situación así, loco. Me fui, loco. Y ahí cuando te vas y te ven haciendo el bolsito, ahí aflojan. Entra tu viejo a la pieza, ¿viste? Con una lágrima cayendo, se le cae. ¿Necesitás algo de plata? No, loco. No necesito nada tuyo, loco. La voy a hacer, pero por mis propios medios, ¿entendés? Hay tantos lugares para irse, loco. El bolsón, loco. Chao. Géselo. Y la hice por mis propios medios, loco. Sin pedirle nada a nadie, ¿entendés? Aparte, ya el otro día, yo le entiendo que me haga cortar el pelo, porque es de otra época. Eso lo entiendo. Pero el otro día ya se fue de mambo, loco. Me pidió que labure, ¿entendés? Pará. Escuchame, recién tengo 43 años, loco. Escuchame una cosa, chabón. ¿Traés hijos al mundo? Hacete cargo, loco. Pero claro. Porque yo entiendo, el día de mañana, ponele, el día de mañana, me caso, tengo un hijo. Bueno, ahí sí, me hago responsable. Recién ahí sí es el momento de que mi hijo me mantenga a mí, ¿entendés? Pero todo de a poco, loco. La cosa que agarré, loco, y no le pedí nada, loco. La hice por mis propios medios, loco. Y me fui, loco. Me fui a lo de mi abuela. Aparte, no sabés lo que es la nona, loco. La tendrían que conocer a la nona, loco. Mi nona es heavy metal, loco. Tiene un grupo con unas viejas amigas que se llaman las viejas chotas, loco. Tocan metal pesado. No sabés lo que es la nona, loco. Tiene una Harley Davidson con manubrio, con el gamono. Lleva la bolsa del pan en el manubrio, loco. No sabés lo que es. Toscano, Ginebra. No sabés lo que es la nona parada en el semáforo, loco. Se hizo un agujero en la campera de cuero para que se le vea la joroba, loco. Entre el escape chopero y la joroba de mi abuela, no sabés cuál es el escape o cuál es la joroba, loco. Se te mezcla todo. Aparte, la otra vez ya se fue de mambo, loco. Cada vez que toca papo se clava tachas en las varices. Se tatuó la joroba, loco. Sabés lo que es verla a mi abuela, 97 años, loco. En la Harley y con la joroba tatuada se puso una calavera con una mano así que dice Me cago en Pami. Una cosa, loco. Realmente eso es una nona, loco. Y vos sabés, chabón, cuando venía para acá, loco, cuando venía para acá, me dijo, porque la nona me aconseja, entonces me dice Ya que vas a Yacucho, tenés que hacerles la imitación de Charly García. ¿La tengo que hacer o no? ¿Cómo? Tiene que venir el maestro, tiene que venir Charly. Y así como yo tengo a la nona, porque la nona así como mi viejo es el castrador, mi vieja es la víctima, la nona es la que me protege. ¿Quién lo protege a Charly García? No, ¿quién lo protege? ¿Quién es la que lo defiende en todo a Charly? ¿Se manda una cagada? La negra Sosa, loco, escuchame. Se tiró del noveno piso, cayó bien de pedo. Le llegás a preguntar a Mercedes Sosa, pero Mercedes se tiró del noveno piso. Alguien lo habrá empujado. En todo, pero negra, escuchame una cosa. Atendeme, loco, al otro día, lo vi a Charly y se tomó una raya así. Alguien se la habrá convidado. Lo defienden todo, un día va a matar a alguien, loco. Alguien le habrá dado el arma. O sea, todo, todo lo defiende la negra Sosa. Pero está bien, loco, porque Charly se lo merece. Es un maestro, creador de aquellos... Yo voy a ver si pueden poner un poquito de música de Charly. ¿Se puede poner un poco de música de Charly? ¡Qué grande, que suene! Ya viene el maestro, seguimos con el show, viene Charly. Brindémosle un aplauso, ya viene Charly, loco. ¡Al toque, loco, Charly!